Avanza la paz con legalidad. Las víctimas están en el centro de todos nuestros esfuerzos. Por eso, la Sociedad de Activos Especiales había previsto todas las condiciones para que se pudieran entregar los bienes malhabidos de las FARC. Vencido el plazo el 31 de diciembre del año pasado, se rindió el informe correspondiente a la Fiscalía y a la JEP. La unidad de víctimas en Tumaco hizo entrega de una unidad, un taller de confecciones para beneficiar a mujeres emprendedoras. En el proceso de sustitución voluntaria de cultivos, estuvimos en Briseño, un modelo completo de municipio. Un modelo absolutamente fenomenal. 383 familias que estaban en la coca y hoy en día son agricultores de cacao y de café. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son la estrategia para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y más afectados por la pobreza. Hicimos la reunión institucional correspondiente a la subregión de Montes de María. Todos los 15 alcaldes, las dos gobernaciones, 50 entidades del orden nacional, revisando lo que avanzamos el año pasado y estableciendo las metas que vamos a tener al 2021. Y entregamos y cumplimos. En San Antonio de Palmitos, en Sucre, en la vereda de No Hay Como Dios, 3 box culverts y una placa huella por 5 mil millones de pesos. En Tierra Alta, en la vereda de Patata, en Córdoba, una placa huella, 3 kilómetros, otros 5 mil millones de pesos de inversión. En Remedios, en la vereda de Pompero, en Antioquia, un puente por 7 mil millones de pesos. Y en materia de Desarrollo Rural Integral, después de un esfuerzo gigantesco en el que estuvieron involucradas varias consejerías, dos ministerios, varias de las agencias, logramos estructurar los contratos de conservación natural, una de las prioridades del presidente Duque. Nos va a servir para proyectos productivos y para respetar poderosamente el medio ambiente. Vamos a llegar a 10 mil en esta administración. Ya entregamos 111.